A bordo de la figura humana Translucidamente es como esa radiografía Es la introducción del ojo en los espacios invisibles de un cuerpo Donde esa piel externa desaparece para interiorizar a ese ser humano El trabajo se inicia estudiando en la Escuela de Arte de Maturín En ese momento veía clases con el profesor Luis Rocabrito Y a través de un compañero de clase, Juan González Bolívar Él llevó unos materiales y soportes como es la radiografía Porque el profesor había pedido materiales que tradicionalmente no se utilizan en el dibujo y la pintura Ahí noté inmediatamente esa transparencia que daba en la radiografía Y desde allí me llamó mucho la atención De verdad me sedujo esa traslucidez de los huesos Y desde allí comencé mi inquietud a ese mundo Sobre la transparencia, la levedad y la inmaterialidad del ser humano Creo que esencialmente lo que me ha encantado de la obra de Johnny Dale Es cómo a través del silencio Del vacío Logra conformar figuras y presencias Él siempre ha estado persiguiendo un mismo objetivo Siempre ha estado en una constante Con la línea, con la transparencia, con las tramas Desde su tiempo de estudiante Porque yo creo que el artista siempre persigue una misma idea Aunque la interprete con diversos medios Y utilice diversas disciplinas O la alimente con otras disciplinas Yo con el tiempo me doy cuenta actualmente Que la pintura, el dibujo, la composición Era todo muy aglomerado Y de verdad que para mí visualmente Claro, el tiempo y la práctica En el taller me fueron Fui depurando formas Y bueno, es lo que actualmente me encuentro En esa esencia Lo que es el punto, la línea Y el entramado El espacio para mí Ha tomado en los últimos tiempos más importancia Ha habido más conciencia Cómo involucrar el dibujo en el espacio Porque antes, anteriormente Mi trabajo desde el inicio Siempre era encerrado en caja Como cajones Tipo marcos bastante gruesos Y se sentía muy encerrado Mi referencia de Soto es la inmaterialidad Es el punto que Para mí no almoharé lo cinético Sino la inmaterialidad Que logra en su trabajo De Diego es el dibujo La línea en el espacio Cómo el espacio pasa a ser Partícipe del propio trabajo Y de Manuel Rivera, el español Es la parte del entramado La superposición de planos Tiene la capacidad de pintar con el aire De dibujar con el aire De crear a través de la misma atmósfera Líneas muy sutiles Con puntos Y con puntos logra crear Como te digo Una aglomeración de presencias Precisamente por considerar La atmósfera y el aire Como elemento esencial El espacio es esencial Una de las características extraordinarias Del trabajo de Johnny Bell Es que es un gran dibujante Y justamente la escultura Es un dibujo Que se hace en el espacio Me parece que es una obra sumamente original No en Venezuela Sino universalmente El material en mi trabajo Es un factor importantísimo Y bueno, poco a poco Con el tiempo Fui notando que Cada vez Los materiales Me fueron dando A ese material industrializado No pensaba Siempre en un lapio En un papel Siempre quería ir más allá De ese soporte bidimensional Y claro Hay ciertos materiales Y que bueno La misma necesidad Del dinero Me conllevó a experimentar Con materiales Extractóricos Como Hilo Mallas para serigrafías Y Radiografía Como la misma radiografía Siempre me interesó La figura humana Nunca hubo otro motivo De un árbol La naturaleza Naturaleza muerta O que esto Nada Siempre fue la figura humana Para mí Eso ha sido El eje El eje conceptual De mi trabajo El cual Entre eso Está Esta parte conceptual Lo que es la transparencia La levedad Y la materialidad Que como dije anteriormente Que se inicia Desde la radiografía A futuro No sé dónde Llegará Mi trabajo Pero Como es una constante Experimentación Creo que ese trabajo Evoluciona De acuerdo Al material Y creo que ese es el punto Que va siempre Va a variar Y bueno Como siempre Estoy viendo Materiales nuevos Y de acuerdo Al contexto Donde me encuentre Voy a experimentar Ese material Y por eso El trabajo nunca Lo voy a ver allí Como mira Hasta aquí llegué Que el material Es infinito De experimentar Elγα生 De experimentar El universo De experimentar Llegando De experimentar La idea Que sea Y la De experimentar De experimentar Gracias por ver el video.